Los integrantes de la Asociación San Martiniana en el profesorado, precisamente en la carrera de educación primaria, para hacer una exposición de libros referidos a San Martín y su incidencia en la independencia. Esto equivaldría a hacer una forma diferente de rememorar los acontecimientos del 9 de julio. Nosotros hemos querido preparar de una manera especial y desde la Asociación San Martiniana, empezar a impactar en la cultura de la región y en los centros educativos como este. Entonces, preparamos la muestra y también preparamos algunas charlas. Bueno, la idea es, como lo dijo la profe Olivera, dar una nueva mirada en cuanto a la celebración o conmemoración de un año más de la independencia. La idea es, casualmente, de que nuestros alumnos, especialmente el profesorado, valoricen todo este legado que tiene hoy por hoy esta nueva biblioteca San Martiniana, que creo yo que es un lujo para el Libertador, tener la misma y también algo que era un poco inconcebible, decir cómo tenemos el nombre de nuestro Libertador y no tener una biblioteca que haga referencia a lo mismo, nos parecía que era algo que no podía pasar. Entonces, de allí la idea, especialmente, de un grupo de docentes, de personas estudiosas, no es cierto, de lugar, que siempre estuvieron interesados en hacer lo mismo, es que se conformó esta asociación que tiene muy poquita vida, no es así, porque en el mes de junio, el 20 de junio, casualmente vino gente de Buenos Aires a conformar la misma. Bueno, nuestro presidente, estoy aquí con nuestro presidente, don Víctor Lucio Aramayo, prefiere que nosotros expliquemos algunos de los eventos que tenemos en mente organizar. Hemos empezado en el mes de julio con esta muestra bibliográfica y con algunas charlas de personajes anónimos de la independencia, como es, por ejemplo, Manuel Arias y las mujeres revolucionarias. En eso va a constituir la charla de esta noche. Y también estamos pensando próximamente para el mes de agosto y también ya hemos hecho la convocatoria a las escuelas secundarias de Libertador de la Justa del Saber.